Inclusión, igualdad, una oportunidad, un espacio de saberes para ser triunfadores. Misión Sucre, vanguardia de la educación universitaria en Venezuela. La Misión Sucre, ideada por el comandante eterno Hugo Chávez, arriba a su décimo tercer aniversario, impulsando desde las comunidades y espacios educativos la municipalización de la educación universitaria transformadora. Formando a hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo socioproductivo del país. Vamos a seguir con ese espíritu de lucha, rebelde, de batalla, construyendo la revolución universitaria de Venezuela. ¡Que viva la juventud universitaria de la patria!